De los creadores del Venezuela Off-Road, llega el Off-Road Track, 10 y 11 de diciembre, en el nuevo complejo ferial de Huacara, con los vehículos más potentes del país. Full adrenalina, auspiciado por la Alcaldía Socialista de Huacara, para toda la familia, con 100 metros de grada, para tu comodidad, la mejor música, amplio estacionamiento, seguridad garantizada. Todo con el sello de calidad del Venezuela Off-Road. Cuida tu ambiente, haz deporte en espacios controlados.